amigos cómo están pues miren ya estamos terminando el ensayo del día de hoy tuvimos ensayo con una preparatoria con un cvt y pues tuvimos un buen avance a pesar de que hoy fue la primer clase avanzamos bastantes cosas ya tenían un poquito de preparación entonces ya no fue tan complicado y pues vamos terminando el ensayo así que ahorita les voy a dejar unas imágenes de lo que estuvimos haciendo y 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 ¡Gracias! ¡Uno! Bien cornetas ¡Uno! ¡Dos! ¡Atención banda de guerra! ¡En descanso! ¡Atención banda de guerra! ¡Ya! ¡Uno! ¡Qué flojos! ¡Qué flojos! ¡Atención, manda de guerra! ¡Firmes! ¡Otra vez! ¡Atención, manda de guerra! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Uno! ¡Atención, manda de guerra! ¡Romper formación! ¡Ya! Tuvimos un primer día de éxito y vamos a seguir trabajando así que los invito a que sigan al pendiente de los videos porque pues vamos a seguir haciendo muchas actividades los invito y les sigo recordando que se pueden suscribir en el botón de aquí abajo para que estén al pendiente de todos nuestros videos que le den like y que lo compartan si les gusta este tipo de contenido entonces pues sin más que decir nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!